Estas píldoras formativas, en fin, bueno, yo soy indígena de la comarca, entonces, pues bueno, hablo un poco desde el sentimiento, ¿no? No he preparado esta charla, no lo he preparado en absoluto porque voy a hablar prácticamente de lo que hablo todos los días, que entonces, bueno, yo espero, eso sí, no liarme demasiado, quiero decir, pues ir tocándolos, pues de uno en uno, de tal forma que los vayáis encendiendo, ¿no? Pero sí quería empezar un poco, que tomaréis conciencia un poco, que la gente tome conciencia de los proyectos que estamos tratando, de los nuevos proyectos que quieren poner en marcha en esta parte occidental del Moncayo. Y para eso, creo que es interesante, pues, ver un mapa, antes que nada, un mapa que voy a compartir aquí en la pantalla para que nos hagamos una idea de lo que tenemos por delante. En fin, voy a compartir, vamos a ver dónde está el mapa, un segundico, vale, ok, y ahora, a ver si me aclaro bien, porque como soy un poco torpe yo con las herramientas, perfecto, vale, muy bien. Quiero que veáis este mapa, ¿lo veis? Ahí lo tenemos, ¿no? Perfecto. Bien, como punto de partida, como punto de partida de lo que se nos viene encima, entre comillas, que la percepción que tenemos por aquí en esta parte del Moncayo es de apocalipsis. Bueno, poner un poco en cuestión, en principio, un poco en antecedentes, ¿cuál es nuestra visión del Moncayo? Desde, yo soy de Borovia, bueno, en realidad soy hijo de migrantes, yo nací en Pamplona de la primera generación de migrantes, pero soy de los que volví al pueblo para poner en marcha un proyecto de desarrollo rural que era novedoso en aquel momento en España, que es un observatorio astronómico didáctico. De hecho, el Observatorio Astronómico del Castillo de Borovia es el primer observatorio astronómico didáctico abierto al público en España. Un proyecto pionero que quizás se hubiera estado en otro sitio, quizás se hubiera estado sin más en Aragón, cinco kilómetros más allá, porque fijaos dónde está, estamos a cinco kilómetros de Aragón, hubiera tenido más éxito, porque probablemente hubiera tenido más apoyo de las instituciones. Y esto tiene sentido dentro de lo que vamos a explicar. Como vais a ver, los hechos, no lo que hablan los políticos de Castilla y León, sino los hechos reales, lo que demuestran es que en Castilla y León no se apuesta por el pequeño agricultor, por el pequeño negocio, por el pequeño ganadero, por la industria local, por el turismo, no, no se apuesta por la gran empresa, por la multinacional, y, bueno, pues en realidad por regalar el territorio al gran capital, y en definitiva esto es lo que tenemos encima. ¿Qué ocurre? Que nosotros, bueno, Soria es una provincia marginal dentro de Castilla y León, ¿no? Está ahí en la esquinica, y nuestro territorio del Moncayo también es una zona marginal dentro de Soria. De hecho, como podéis comprobar, mi acento no es soriano, no es castellano. Nosotros hablamos con acento del Valle del Ebro, huyendo de acento navarro-aragonés, nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia, tiene que ver más con el Valle del Ebro que con el Valle del Duero, más con esta parte, con la zona de Aragón y de Navarra, y esto es una cuestión histórica, no es una cuestión de estar en la frontera, es una cuestión que viene del pasado, de que, bueno, pues nuestros ganaderos, por ejemplo, al contrario que los ganaderos de la zona de Soria, que iban a Extremadura y Andalucía, los nuestros iban a las dehesas de Navarra y Aragón, acompañando iban los pastores, los esquiladores, los jornaleros, etcétera. De tal forma que la mitad de la población de estos pueblos, durante aproximadamente toda la edad moderna, y la mayor parte, y hasta hace prácticamente 40 o 50 años, pues la pasaban en ese Valle del Ebro. Por eso quiero decir que, a nivel cultural, es muy desconocida nuestra parte del Moncayo, la parte soriana que se llama, a nosotros no nos gustan que nos llamen sorianos en esta parte, nosotros como identidad, tal y como se concebían nuestros abuelos, somos rayanos, y esos rayanos somos esos, digamos, navarro-aragoneses que nos ha tocado, por esas divisiones administrativas, vivir en Castilla, nos ha tocado en ese territorio. Pues bueno, poniendo un poco estos antecedentes respecto a la cultura y a la idiosincrasia, comentar que siempre nos hemos sentido unidos al margen de esa frontera que tenemos ahí en el Moncayo, nos hemos sentido más cercanos al otro lado y a la otra parte del Moncayo que a la propia Soria. Pero esto además lo vais a entender bien, hasta qué punto nos une también hoy en día, ya antiguamente nos unía la cultura, la economía y demás, hoy en día nos sigue uniendo y desgraciadamente nos sigue uniendo también muchas veces los proyectos negativos que nos vienen encima. Vamos a ver, esto que veis aquí, este mapa que veis aquí contiene toda una serie, lo que se pretende, si no nos dejamos de aquí a 10 años o de aquí a 5 años, esto es como acabara siendo la parte occidental del Moncayo. ¿Veis el cursor de mi ratón? ¿Lo veis, verdad? Vale. Vemos ahí cómo va la línea de Castilla y Aragón, ¿verdad? Parque Natural, toda la zona verde que tenemos ahí es Parque Natural. Ahora mismo, desde los municipios de Veratón, de Cueva y de Ágreda, etcétera, se ha solicitado la ampliación del Parque Natural hacia la zona soriana, es decir, que en principio toda esta zona que tenemos aquí, que está como en amarillo, ¿verdad? Incluido Veratón, es lo que se quiere ampliar de Parque Natural, zona protegida perfectamente. Vale. Muy bien, pues ¿qué proyectos tenemos ahí? ¿Qué proyectos tenemos amenazando? Pues fijaos lo que tenemos amenazando. Vamos a empezar por la parte derecha. Tenemos aquí la mina de Magnesita de Borovia, Impulse, que luego me detendré un poquito en los proyectos, cada uno de ellos, la mina de Magnesita actual. El primer cuadrado que estoy señalando es la mina de Magnesita que está en funcionamiento desde el año 2016. Bueno, 2015, perdón. Bien, tenemos aquí junto a la mina, veis aquí otra parte roja que duplica, casi triplica la superficie. Esta es la parte de ampliación, la ampliación que ha solicitado en este año 2021 la empresa Magna, bueno, realmente no es Magna, es otra empresa subsidiaria llamada Magnesitas y Dolomías de Borovia, la que pide la ampliación sobre todo esto. Fijaos, la Sierra de Tablado, paralelo al Moncayo, la Sierra de Tablado viene a ser el Moncayo pequeño, después del Moncayo es la más alta que hay en toda la zona, con 1.749 metros de altura. Tiene un parque eólico arriba, que en su momento fue cuando se construyó el parque eólico más alto de Europa, ahora mismo ya no lo es. Bien, aquí tenemos este proyecto. Bien, la ampliación de la mina, atención, porque conlleva varios cambios también en el territorio, vemos aquí el camino de acceso que va desde Borovia a la mina de Magnesita, esto es todo lo que está hablado. Aquí nace el río Manubles, como veis, el río Manubles está ahí. Bien, luego lo veremos en un mapa más detallado, de todas maneras. Este camino está siendo asfaltado ahora mismo. Bueno, pues lo que está haciendo es, hay una nueva afección, una grave afección con el asfaltado, un camino que había, sí, que además es un camino privado. Sin embargo, lo está faltando el ayuntamiento, atención, pone el dinero, la empresa Magna es quien pone el dinero y se lo da al ayuntamiento de Borovia para que haga el camino. Bien, pero ¿qué ocurre? Pues que la empresa de Magnesita tiene unos incumplimientos de los que hablaré más adelante en su anterior proyecto en el que le fue concedido, que es este. Hay muchas cosas que no ha cumplido con lo que prometió en materia medioambiental, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que no cumplió es que en realidad se le concedió a la empresa como para el acceso, la alternativa, había varias alternativas de acceso y la alternativa que se le concedió es este camino rojo que veis aquí, que esto estoy señalando con el cursor, ¿lo veis? Por aquí tenía que pasar realmente los camiones de la mina para no cruzar por el pueblo. Sin embargo, irregularmente este condicionado que se les puso no lo han cumplido y llevamos seis años donde los camiones están pasando por el casco urbano y luego veremos las afecciones y los problemas que está creando y que ha creado todo eso. Bien, aquí está el camino. ¿Qué ocurre? Pues que ahora la empresa, a todo correr, con el nuevo proyecto, quiere construir este camino. Este camino pasa por fincas privadas y además por una zona ecológica muy sensible que atraviesa el Arroyo de la Virgen. Es una zona, la verdad, es que es muy bonita, casi de lo más chulo del pueblo y en realidad supone una afección impresionante hacer este camino. Pero es el que están, en principio, obligados a hacer la empresa. Bien, atención porque el proyecto, aunque ahora mismo la empresa ha presentado como proyecto solo la ampliación de esto, como lleva este camino y, atención, la construcción de un horno de calcinación del mineral que lo tenemos aquí que se quiere instalar en la base de la Sierra de Toranzo. Una sierra poblada por pinos y por robles, un sitio también de un gran valor. De hecho, aquí hay muchas especies, hay borreal, etcétera, etcétera. Y aquí, ese horno de calcinación del mineral es un horno que tiene unas chimeneas que evacúan, aparte de otros eso, algunos gases de efecto invernadero. Por cierto, y no solamente eso, sino que, bueno, pues según sabemos, de las emisiones que puede llegar a provocar, algunas son de lluvia ácida. Este proyecto no se ha presentado todavía. ¿Por qué? Pues porque esta empresa presenta los proyectos, digamos, compartimentados para pasar los estudios de impacto ambiental. Si se presentara en conjunto la ampliación de esta mina más el camino más el horno, no pasaría los estudios de impacto ambiental ni la legislación europea. Bien, esto es lo que se nos viene encima en el término de Borovia. Pero, como vemos, vamos a un poquito más adelante, a la izquierda de Tablao, subimos la carretera, y aquí tenemos, a la izquierda de la carretera, entre Noviercas y Borovia, tenemos aquí la superficie donde se pretende instalar la macrovaquería de Noviercas. La vaquería aquella con 23.000 vacas, que ahora mismo han reducido en principio, creo que son algunas menos, entre otras cosas, ya lo comentaré, han tenido problemas para conseguir las tierras, pero es una superficie enorme, una superficie enorme con todas las condiciones que sabemos que vamos a tratar con esas aguas que quieren coger los residuos, etcétera. Y atención, porque entre medio, entre medio de este horno y esta gran explotación ganadera, que también lleva un biodigestor, que es, digamos, una fábrica también donde, bueno, pues ya sabéis que emplean todos esos residuos para hacer combustibles fósiles, pero que también tiene sus chimeneas, etcétera, etcétera. Una fábrica aquí, otra aquí, y entre medio está proyectada un parque, un nuevo parque eólico que llene todo este territorio llano que hay entre los dos, lo que llamamos la zona del Sequeruelo. Para aquí hay unos medidores que han instalado unas entelas de medición y aquí hay otras. Bien, si vamos más arriba, dentro de los proyectos que están más agresivos, vemos aquí en Olvega la fábrica de procesado de residuos tóxicos Distiller. Una fábrica que trae residuos industriales de toda España para procesarlos y que ahora mismo se pretende duplicar o triplicar también. Es otro proyecto de expansión que han pedido. Como sabéis, esta fábrica no es la única, pero es principalmente una de las fábricas responsables, de las mayores responsables, de la evacuación de los residuos al río Val, en definitiva, los que han contaminado el pantano del Val, que como sabéis es el pantano más contaminado de toda la cuenca del Ebro, que se hizo para agua de boca y prácticamente no sirve ni para regar. Bien, hay más proyectos. Este de Olvega es, digamos, por esas características de reciclaje de residuos, de falso reciclaje de residuos, porque es un falso reciclaje de residuos más peligrosos, pero en realidad lo que es una bomba de relojería, pues muchas de las empresas que hay en el polígono industrial de Olvega, entre otras cosas, porque no están sometidas a ningún tipo de control. Y bueno, con este antecedente, presentándoos cómo puede ser el futuro si no le ponemos remedio de nuestra zona, bueno, pues vamos a hablar de las cosas que tienen en común estos proyectos con otros, con Navarra, con Aragón y demás. En principio, todos estos proyectos que estáis viendo, quizás salvo el parque eólico, son todos promovidos por la misma persona, que es el empresario Emiliano Revilla. Emiliano Revilla es de Olvega, sabéis que se hizo rico con las chorizos Revilla, y luego, en realidad, se hizo rico cuando vendió la fábrica e invirtió su capital en especulación inmobiliaria en Madrid y en otros lugares. Bien, fue secuestrado por Emiliano Revilla, digo, pero por ETA en su momento, él había abandonado las fábricas de Olvega, y el apoyo que encontró cuando, después de su secuestro en la gente de Olvega, que hizo manifestación digital, según dice él, es el que le impulsó para volver a invertir en su pueblo. Estos proyectos de nuevo, pero, bien, Revilla es el que impulsa estos proyectos y un núcleo empresarial que tiene a su alrededor, que, bueno, pues prácticamente son sus acólitos que todo lo que, en realidad, ahora mismo, este hombre está ya muy mayor, es muy, de hecho, no está prácticamente ya para nada, para llevar adelante nuevos proyectos, pero sí que tiene un grupo alrededor, que es el que está sacándolos adelante. El problema de esta persona concreta, de este empresario, es el problema que tiene de caciquismo alrededor. Es decir, que nosotros hemos oído aquí siempre, toda la vida, que cuando iba a don Emiliano Revillo a Valladolid a pedir dinero, salía, entraba al despacho sin llamar del presidente, la junta que se ha ido sin llamar, y salía con ese dinero. ¿Cómo funciona el núcleo empresarial industrial de Olvega? El núcleo industrial empresarial de Olvega funciona con subvenciones públicas. Por poner un ejemplo, la fábrica de nueva instalación, que se instaló hace 3-4 años, que es Sayona, que es, además, de Valle de Odieta, de la cooperativa, es una multinacional, aunque se llame cooperativa, que pretende instalar la vaquería de Noviercas. Esa misma empresa, ahí tenemos, tiene Sayona, acaba de instalar ahí hace 4 años. Bien, pues Sayona fábrica de quesos ha contado con una subvención de la Junta de Castilla y León de 6,5 millones de euros para la creación de 85 puestos de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que si sacamos la cuenta, os vais a dar cuenta que son 78.000 euros el puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos pagando los puestos de trabajo con dinero público durante 5 años. Ahora, si nosotros cogemos y nos hacemos una visita al polígono industrial de Olvega y vemos el número de empresas que hay paradas, porque la mitad de las empresas que hay ahí instaladas en realidad están paradas y vacías, nos damos cuenta de que han estado funcionando durante 5 años, es decir, el periodo en el que han estado cobrando la subvención y no más. Es decir, estas fábricas están ultradimensionadas, los puestos de trabajo privados se están pagando con dinero público. ¿Y cuál es el otro caramelo para la atracción de las empresas a Olvega? El otro caramelo es que no hay cortapisas ni laborales ni medioambientales. Aquí se puede hacer lo que queráis y si no se puede hacer, se podrá. Entonces, para eso, claro, las malas lenguas dicen que la Consejería de Medio Ambiente está totalmente de Castilla y León cooptada por estos intereses empresariales, entre ellos el de Emiliano Revilla, como así parece ser, porque le pasan una serie de proyectos que no pasarían de forma normal en cualquier otra consejería de realmente por las afecciones que tiene al medioambiente. Aquí el resultado que tenemos es que Olvega, como no se le ha puesto cortapisa a las empresas, pues ellas cogen todo el agua que quieren del Moncayo, todo el agua que quieren, y además sin ningún tipo de limitación, lo cual ha llegado a Olvega a ponerla al borde del colapso ecológico, de no tener materia prima, de no tener agua para abastecer a esas empresas, y hace año y medio, precisamente, en el verano, el ayuntamiento tuvo que pedir a los vecinos que por favor se cortaran, bueno, hubo cortes de agua y eran fiestas de Olvega en un momento determinado, el ayuntamiento con cierta sorna pidió a los vecinos que en vez de beber agua, vivirán vino, os lo digo por tal, pero bueno, es un ayuntamiento, desde luego, en manos del Partido Popular, no del Partido Popular, de Emiliano Revilla, concretamente, y de sus acolitos, y lo que se hace allí, pues esto. Entonces, claro, se pide a los vecinos que se corten la hora de beber agua, pero no se les pone ninguna cortapisa a las empresas, no se les dicen, oiga, mire, a ver, que necesitamos aquí un plan, que no pueden coger ustedes todo el agua que quieran, no, no, tendrán que haber con racionalidad. Bueno, unido a ello, esa ansia por instalar más y más empresas en Olvega, que es lo que venden estos políticos para que luego les voten en las elecciones, creo que vamos a traer a otra empresa en Olvega, no contempla que este término tiene unas posibilidades de Olvega, unas posibilidades muy limitadas, entre otras, como decimos, el agua. Al agua, la falta de agua, según están bien, porque, claro, resulta que, aparte de la que cogen las empresas, hay un montón de pozos ilegales que se están dejando pasar y que, desde luego, pues resulta que el nivel freático del acuífero que tenemos debajo de Olvega y de toda esta parte del Moncayo ha bajado casi 100 metros de profundidad. Hay que ir más abajo cada vez para coger agua. Bien, ¿cuál es la solución que han previsto estos maravillosos ediles de Olvega para conseguir el tema del agua? Pues pedir a las empresas un plan de racionalización, no. Coger una nueva fuente del Moncayo. Pero, claro, el Moncayo no está en su término municipal. El Moncayo está en término de Cueva de Ágreda. Aquí tenemos Cueva de Ágreda, lo mismo, en la base del Moncayo. Bien, pues aquí hay una fuente que es la principal fuente, la del molino que tenemos aquí, que nace del propio Moncayo, que el Ayuntamiento de Olvega pretende entubar desde su nacimiento para llevar directamente a su localizada para abastecer a las empresas. Claro, para eso tiene que pasar por encima del pueblo de la Cueva de Ágreda. La Cueva de Ágreda tiene un alcalde que también es del Partido Popular, pero que resulta que se ha dado cuenta, pero que tiene otra mentalidad, porque él está deseando luchar por su pueblo. Y, claro, de repente le llamaron de aquí, le llaman de aquí de Olvega y le dicen oye, que te vamos a quitar un río. ¿Cómo? ¿Que te vamos a quitar? No, no, lo siento, pero este río es del pueblo y el desarrollo os lo estáis llevando y aquí las empresas lo estáis llevando aquí. Y, además, este no es el modo de desarrollo que queremos en la Cueva, que hemos apostado por el turismo, ya que estamos en la base del Moncayo y de aquí suben todas las rutas de ascensión al Moncayo, etcétera, etcétera. O sea, no, nosotros apostamos por los valores naturales y, desde luego, no queremos que os lleguen. Bueno, el alcalde de la Cueva, como digo, se ha presentado por el Partido Popular, pero está luchando con nosotros. Abrazo partido, uno más y sin ningún tipo de eso. Contra sus propios correligionarios. La verdad es que está en una situación el hombre bastante precaria en este momento precisamente debido a estas luchas, porque el hombre se ha dado cuenta, ha abierto a los ojos y ha visto lo que había delante, ha visto cuál era la estructura que había este señor cacique, cómo estos proyectos que nos están rodeando, pues lo que pretenden es convertir a nuestra zona en un espacio totalmente industrial y no solamente industrial, un industrial sin ningún tipo de control, con industrias salvajes y ningún tipo de control. Entonces, bueno, pues ahí por eso mismo ese gran enfrentamiento. Bueno, la segunda parte de Olvega es esa emisión de residuos que, como desde luego no tienen ningún tipo de conciencia ecológica, no se han preocupado de que la evacuación de aguas tuviera el reciclaje aparente. Hay una edad en Ágreda para gestionar los residuos de Olvega y Ágreda, pero está infradimensionada. No se hizo para que funcionara, no se hizo para que funcionara. Se hizo simplemente para cumplir con el expediente y decir que tenemos una edad. ¿Cuál es el resultado? Pues que los residuos que salen de ahí del Val, que entran en la edad, son tan más todavía contaminados que los que entran. Con lo cual, y eso es lo que ha provocado precisamente la contaminación del pantano del Val hasta extremos, pues que son realmente vergonzosos. Una obra que costó lo mismo que el Guggenheim, no sirve ahora ni siquiera para agua, para rebar. Y de ahí las responsabilidades que se deberían pedir, a mi modo de entender, sobre todo desde los ayuntamientos de Tarazona y desde los ayuntamientos afectados. Bueno, pues ahora vamos con la segunda parte, porque es la afección que tenemos respecto a estas otras empresas que tenemos aquí. Bien, vaquería de Noviercas. Bien, el problema de la vaquería de Noviercas, bueno, supongo que estaréis un poco al tanto, habréis leído un poco, pero fundamentalmente, bueno, aquí lo que ha venido es la empresa, lo que viene es esa gran empresa que se llama Valle de Odieta, como cooperativa, pero no es una cooperativa en sí misma como conocemos. Es un grupo empresarial que no solamente está apoyado por Emiliano Revilla, sino que sabemos fehacientemente que detrás de ese grupo están personas como Carlos Erlín, uno de los señores más ricos del mundo, apoyando con presupuesto. No en vano, el presupuesto de inversión inicial en esta vaquería era de nada sin más y nada menos que de 92 millones de euros. Una empresa cualquiera no se permite ese lujo. Bien, este gran superficie que fue, digamos, anunciada y es el mayor proyecto, la mayor vaquería de Europa, porque es así, la mayor vaquería en extensión, pues se parece a esas vaquerías que hay en Estados Unidos, a esas empresas ganaderas. No sé si habéis visto alguna foto, podéis ver en Internet que son superficies enormes, donde todo el terreno, ahí están las vacas estabuladas, durante kilómetros y kilómetros está totalmente el territorio arrasado al respecto. Pero bueno, esto lo que supone es una cuestión fundamental. En primer lugar supone que este tipo de empresas, este tipo de multinacionales, están quitando las tierras a los propios agricultores del pueblo para cultivarlas ellos. Aquí hay noviercas, es un término agrícola donde hay varias familias de chicos jóvenes, bueno, jóvenes no, jóvenes entre comillas, de mi edad quiero decir que éramos jóvenes en su momento, pero no somos viejos, pero que apostaron por hacer familias jóvenes y quedarse con las tierras de los padres, pues por su amor al pueblo. Bien, esas familias son precisamente las que no han querido vender tierras a la vaquería, a la empresa Valle de Odieta, las que se han opuesto. Justo tenían las tierras en mitad de donde la empresa quería hacer su explotación. Bueno, pues finalmente, como el movimiento de toda esta gente, la lucha que se ha llevado en parte, pues ya ha tenido sus frutos, se intentó cambiar, bueno, al final la empresa ha cambiado el proyecto, lo ha disminuido un poco y lo ha cambiado un poquito de sitio, lo ha movido solo un poco, pocos metros, no muchos, y lo ha bajado un poco para prescindir de esas tierras, de forma que ahora se situaría en esta zona de aquí, que tenemos esta zona de aquí. Bien, bueno, esto, para hacer este proyecto, lo que ha tenido, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Noviercas es cambiar la legislación municipal, porque con la legislación que había, que por cierto, había sido hecha en tiempos pasados, en tiempos de la candidatura independiente de Noviercas, que era una candidatura muy progresista en su momento, y al frente de la cual estaba uno de los propietarios que se oponen a la vaquería, se hicieron unas normativas muy buenas, quizá de los mejores pueblos de Soria, urbanísticas, bueno, pues el nuevo Ayuntamiento, el promotor, en conjunción con los de la empresa, Valle de Odieta ha intentado cambiar las alegaciones, o sea, perdón, cambiar las normativas urbanísticas. Sabéis que en un momento lo intentaron hace dos años, que desde Podemos presentamos alegaciones, y entre otros colectivos también, pero las nuestras fueron admitidas y precisamente no hubo lugar a ese cambio de normativa. Ahora de nuevo, a principios de año, el Ayuntamiento de nuevo ha intentado cambiarlas otra vez, de nuevo hemos presentado alegaciones. Bien, la empresa no ha comprado los propietarios de las tierras, en realidad, se las ha comprado, bueno, en teoría se los ha comprado, pero sin pagárselas, se las ha comprado con un periodo de carencia de tres años, al cabo de los cuales, si no se hace la vaquería, se las devuelve. Han pasado los tres años, no han cobrado los propietarios que en teoría se habían comprometido con ellos, y ahora los propios propietarios que estaban a favor de la vaquería, algunos de ellos, varios de ellos, ya están posicionados en contra y previendo que a ver si no nos van a devolver las tierras, que a ver si encima vamos a tener que pagar de nuevo la catastración a nuestro nombre, con nuestro dinero, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí en Noviercas se les está un poco volviendo la tortilla del revés, por parte de los propios propietarios. También hay un sector de propietarios que se ha enfadado bastante, algunos sabemos que eran cercanos al Partido Popular, porque las nuevas normativas que proponía el Ayuntamiento de Noviercas establecían una diferencia muy clara, entre los usos del suelo, entre los usos que podía hacer la vaquería Valle de Odieta y el agua que podían coger y el uso que podían hacer los vecinos, discriminando a los vecinos en favor de la vaquería. Con lo cual hay algunos que tenían bastantes tierras y tenían algún proyecto y empezaron a decir, vamos a ver, si nosotros entonces ahora queremos coger agua, ¿podemos coger agua del subsuelo? No, no, les dijeron que esto está reservado para la vaquería. ¿Cómo? Si queremos hacer y urbanizar aquí, podemos urbanizar, ¿cómo lo está haciendo la vaquería? No, no, solo puede hacerlo la vaquería. De tal forma que se les ha mosqueado también un grupo de propietarios que también, como digo, según sabemos que son del Partido Popular y que tampoco los tienen a favor. Es curioso porque hace tres años, cuando hicimos en Podemos Moncayo unas jornadas al respecto para comentar cómo estaba el asunto, se presentaron allí junto con el alcalde de Cueva de Ágreda este grupo de propietarios de Olvega y de Noviercas del Partido Popular que estaban en contra y a favor de lo que nosotros estamos proponiendo. Lo estoy poniendo un poco en general, hablándoos un poco en contexto del proyecto y luego, si queréis, podéis hacerme las preguntas que queráis. ¿Afecciones graves? Bueno, a múltiples artículos, básicamente sabemos lo que supone esta vaquería. En realidad es tomar todo el término de Noviercas para poner a sus usos el tráfico de camiones. Necesitan luego una parte a parte para pastos y especialmente el tema de los residuos. Tenemos por una parte, sabemos que fundamental son esas balsas que tienen de decantación de residuos que son las que, bueno, pues puede haber toda la impermeabilización que quieran ellos con esos impermeabilizantes que hacen, pero sabemos cómo pasa en todas las macrobaquerías del mundo que al final van a los acuíferos, que al final siempre se cuelan con el problema que tenemos de los nitritos, que son cancerígenos, que van precisamente a esas fuentes, a esas aguas subterráneas y que con eso no hay nada que hacer y, bueno, pues se vuelven cancerígenos y, como digo, pues al final puede acabar contaminado. La cantidad de residuos que ellos van a producir, dependen tratarla a través de una planta de biodigestión, pero, como digamos, esa planta de biodigestión que produce además el gas que ellos retroalimentará la empresa, no recicla todos los residuos, como bien lo sabemos, que hay unos cuantos lisiviados de estos que no se reciclan. Algunos se pretenden, bueno, pues se dice que con ganaderos de la zona pues se va a llegar a convenios para repartirlos como abonos. Bueno, sabemos perfectamente que han hablado con ganaderos, no de la zona, sino de Almenar, de otros pueblos más allá, más cerca de Soria, del campo de Gómara, para si se hacían cargo de los residuos y no han llegado a ningún compromiso con ellos porque les han dicho, os firmamos para que os den permiso para la vaquería, pero esos residuos no vienen a nuestras piezas porque ya tenemos problemas de contaminación de nitritos como que para echar más en los campos. Entonces, nosotros lo sabemos porque hemos hablado con ellos. No nos comprometemos a echar, eso es decir, que no tiene sitio donde echar los residuos que les falten. Bien, en fin, el gran problema que puede suponer esto, los puestos de trabajo. Pues como sabemos, los puestos de trabajo son falsos. Estas empresas lo que venden es siempre, cuento, la lechera. 150 puestos de trabajo estaban anunciando aquí en Obiercas. Resulta que el otro día llegamos a la noticia que salió en los periódicos de Aragón, me imagino que la leeríais, en Torralba de Aragón, ¿verdad?, donde otra empresa de Navarra quiere poner también una explotación de vacas, dice que de 20.000 vacas. Bueno, pues allí esa empresa, prácticamente un número de vacas y milidades, anuncia la creación de 30 puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo es que en Torralba de Aragón crean 30 puestos de trabajo y aquí en Obiercas 150? Bueno, pues de nuevo, es el cuento de la lechera lo que sabemos que es falso. Sabemos que siempre lo tiran por lo alto, bajan los... Bueno, como todo hacen estas empresas, ¿no? Pues bajar las problemáticas que crean ellos, infravalorarlas y sobrevalorar los beneficios que crean con fin de convencer al pueblo. Sin más, forma parte de esos proyectos en unas zonas vacías, en unos pueblos necesitados de población que han caído, están al borde de la desaparición, pues vienen estas multinacionales a llenarnos el territorio y aprovechar nuestros recursos. Quiero hacer una pequeña amantización sobre el tema de la población al respecto, y al respecto a la mentalidad. Vamos a ver, fijaos qué curioso, pero estamos en una zona donde los pueblos... Bueno, Olvega, por su situación, ha mantenido la población, pero estamos hablando de pueblos, Nobiercas, Borovia, pueblos de la frontera, que no eran pequeños, que tenían más de mil habitantes hace 50 años. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente de estos pueblos todavía tiene la mentalidad el ser un pueblo grande, el aspirar a que sus pueblos tengan vida porque los han visto toda la vida. Pues mucha gente eran pueblos fornidos, pueblos de población. Vamos al interior más allá de Nobiercas, a la provincia de Soria, Pinilla del Campo, y vemos que son pueblos muy pequeñicos, donde sus mejores tiempos tuvieron como mucho 200 personas, donde no hay esa conciencia de ser, digamos, una población con gente, esa cultura de ser una población fuerte, importante. Entonces, a la hora de aceptar estos proyectos, de decir, la salvación de nuestro pueblo, pueblos del interior de la provincia de Soria dicen, no, no, pues aquí esto, pues si no hemos tenido nunca gente, ¿a qué vamos a tener ahora y vamos a romper la desa? Pero aquí en sitios como Borobiano-Biercas, coño, es que queremos ser como éramos. ¿Sabéis lo que quiero decir? Queremos ser, si fuimos así, ¿por qué no va? Si hubo aquí más de mil habitantes en su momento, ¿por qué no va a volver a verlos ahora? Esto es importante para entender un poco cómo mucha gente también acepta estos proyectos dentro de los pueblos. En realidad es más fácil meter este cuento de la lechera en nuestra zona, en estos pueblos de la raya, que más allá en Soria. Bien, sin más. Bueno, no quiero... Otra de las cosas que quería poner en cuestión es que estos proyectos... Bueno, vamos a hablar a continuación ya un poco del proyecto de la mina de Borobia, con su ampliación. Si os dais cuenta, estos proyectos tienen además de tener de nexo de unión a Emiliano Revilla, son proyectos especialmente Baquería de Nobiercas y Mina de Borobia, cuyas empresas están en Navarra y de Navarra dan el salto a esta zona cercana de Navarra, que es el Moncayo, el Moncayo Occidental de Soria, donde la legislación es tan laxa, la legislación ambiental y laboral es tan laxa. Claro, eso es lo que utilizan. Pero, claro, ahí tenemos Valle de Odieta, esa vaquería que tienen, Caparroso, con 3.000 vacas y ese proyecto de ampliación aquí cerca. Magna, Magnesitas Navarra, ese horno que tiene Zubiri, esos proyectos de ampliación que tiene en Borobia y en el Valle del Baztán, porque ahora mismo está intentando también llevar a cabo una mina, otra cantera, para completar su producción de mineral en el Valle del Baztán. Y, claro, es la zona que es tan impresionante y tan bien cuidada. Bien, y por último, decir que, claro, ahora voy a centrarme un poquito más en la mina de Borobia, pero antes de que se me olvidase, de que se me olvide cómo estos proyectos no es que sean una cuestión, claro, no es que nos afectan a nosotros, nos afectan fundamentalmente a Aragón y a toda la parte de Navarra que está en la ribera de estos ríos. Es decir que, claro, nosotros aquí es donde criamos las aguas, es donde tenemos, digamos, los acuíferos, tenemos aquí los acuíferos debajo de Aranda, perdón, debajo de Cueva de Ágreda, el acuífero de la Arabiana, que es el que surte, ya sabéis que el río Arabiana, este río que hay por aquí, está capturado, bueno, las aguas superficiales van al Duero, es el único río que las desemboca en el mar Atlántico, pero las subterráneas están capturadas en este área por el acuífero del Keiles, por tanto, por ejemplo, si suponemos que Olga conge parte de este río o este río que pretende del Moncayo, se supone que el caudal del Keiles va a disminuir, porque lógicamente ese caudal no va al fondo de la Arabiana, es un caudal importante. ¿Qué ocurre? Que lo que está dándose aquí también es una lucha por los recursos, por las tierras, las tierras de Noviercas, pero también por las aguas, lógicamente. Bien, este acuífero hasta aquí, hasta aquí, parece ser que va hacia aquí, pero una vez que atraviesa el Arabiana el Estrecho, que es esta zona que vemos aquí entre la Sierra del Madero y la Sierra de Toranzo, el Estrecho, bien, aquí, de nuevo, aquí el acuífero subterráneo empieza a verter sus aguas hacia el Manules y el Aranda, hacia la cuenca, es decir, en dirección, digamos, a la que va está el parqueólico este que veis aquí, hacia abajo, hacia el sur. Con lo cual, de una u otra forma, tome la presunción de tomar aguas, la vaquería de Noviercas, o a bien aquí en esta zona, aquí, tomen un sitio o tomen otro, la detracción de aguas es segura, a un canal. Según afirma el alcalde de la cueva, los medidores están puestos en la zona de aquí, de la cueva, con lo cual, la zona donde se puede, pretende coger el agua subterránea, es precisamente el acuífero que afectaría al Keiles y, por tanto, a toda la zona de Tarazona. El volumen de agua que pretenden coger, pues, bueno, es junto, bueno, se acerca, se acerca, a grosso modo, a la cuarta parte del total del acuífero, del total de la masa del acuífero, aproximadamente. Y, atención, porque, aparte del agua que pretenden coger, es un caudal superior al río Jalón, superior al río Tormes, a lo que lleva todos los días el río Tormes, eso es lo que pretenden coger. Porque lo que está en cuestión en este momento es precisamente ese aprovechamiento de los recursos, estas aguas que pretende, por una parte, Olvega, las empresas de Olvega, por otra parte, la baquería de Noviercas, las pretenden también otras empresas, otras multinacionales que se están, están ahora tocando por aquí, fijaos en la parte izquierda de la foto, Inajosa del Campo, podía haber ampliado un poco la imagen, Pinilla del Campo, etcétera, etcétera, ahí están multinacionales, ahí la Diputación Provincial del Soria ha previsto hacer unos regadíos con dinero público, bien, pero no les debe bastar y, además, hay unos nuevos sondeos que afectan a este mismo acuífero de la Arabiana que son de la Florez y otras empresas de agricultura, de agricultura industrial, Florez, ya sabéis, las de las lechugas y todo eso, ¿no es así? Bien, pues estas empresas han pedido también agua del acuífero, es decir, este acuífero se está haciendo disputadísimo, las aguas subterráneas, por los proyectos empresariales de Olvega, la baquería de Ovieta y las nuevas empresas como Florez y Tai, bien, respecto a los residuos, pues tenemos claro que la cuenca invasiva donde abocan los residuos es precisamente del Valle de Odí, desde aquí, ¿verdad?, hacia el Manubles-Aranda. Como veo que me estoy estirando mucho, voy a resumir un poquito para centrarme en la mina de Borovia, en el último proyecto y con esto pues un poco acabaré. Bien, este proyecto ya sabéis que en el año 2000 es cuando vino Magnesitas y Dolomías de Borovia con el proyecto aquí, el pueblo lo rechazó de pleno, se hizo una consulta popular, entonces estaba la candidatura independiente de Borovia en el ayuntamiento, también una candidatura muy progresista, que, bueno, se sometía todo a votación y a referéndum, se rechazó, pero cinco años más tarde, en otro contexto diferente, pues volvió la empresa por lo bajini, empezó a conquistar a la gente, empezó a presentar su proyecto como algo bueno, empezó a negociar con los propietarios prometiendo el oro y el moro, diciendo que el proyecto era más pequeño, lo que hizo es compartimentar el proyecto y el proyecto que tenía presentado inicialmente es el que se quiere explotar ahora, es decir, lo que ha pedido de ampliación, incluso más, porque la capa de Magnesita, Magnesita y Dolomía, llega desde el término de Beratón desde esta zona que estáis viendo aquí hasta el término de Purujosa, hasta todo esto y de hecho, en origen, la primera empresa se planteó explotar toda una cantera que a lo largo del tiempo sería de aproximadamente unos 12 kilómetros, que incluiría esta parte de... ¿Qué ocurre? Que al tocar parte de Aragón, claro, ¿qué pasa? Que los estudios de impacto ambiental y demás ya no eran cosas de la comunidad autónoma, sino que eran del Estado, ¿no es así? con lo cual eso le dificultaba mucho que se le concedieran, así que compartimentó el proyecto, visto que Borovia también se le había prohibido por el referéndum ponerlo en marcha, lo hizo muchísimo más pequeño hasta que el pueblo, bueno, pues nada, entre... con malas artes, hay que decir que aquí hubo mucha labor de zapa por debajo, es decir, se compró a la gente, sin ir más lejos, se compró al pueblo, a determinadas personas, bueno, en fin, no me voy a meter en cómo se llegó lamentablemente, pero fue... de verdad, sufrimos mucho lo que estuvimos aquí, el propio movimiento que se forjó Antimina tampoco fue un movimiento claro, fue un movimiento que fue atado por varios de los propietarios y que no hizo la oposición que tenía que hacer en defensa de lo que era el pueblo sino más bien en determinados intereses que al final pues abocó aquello a que, bueno, pues acabó con el raso de la aurora y a pueblo dividido pues ganó la empresa. Bien, ahora mismo las cosas han cambiado, la mayor parte de la gente frente a este nuevo proyecto de ampliación que se acaba de presentar sabemos que la mayor parte del pueblo está en contra, incluso muchos de los que estaban a favor, la mayor parte de la gente que antes estaba a favor del proyecto pues se prometieron 159, bueno, 30 puestos de trabajo para gente del pueblo empresas subsidiarias ayudas una residencia de anciano y demás bueno, la empresa no se ha cumplido nada de eso o sea, decir, todo eso que prometió no, hay trabajando dos personas del pueblo lo demás son 15 personas otras 12 personas que son de fuera son gente que vienen de Cataluña de Valencia sitios además bastante lejanos que trabajar entre semana en el pueblo y el fin de semana se van a vivir con sus familias a sus ciudades luego cual vemos que estos proyectos no asientan población sino que al revés lo que hacen es deteriorar el medio ambiente los recursos y la expulsan es decir que esa falacia ellos traen mano de obra de baja calidad y todo eso bien pues como digo ahora mismo tenemos enfrente esto con las alegaciones en marcha que acaba el plazo el día 10 de febrero y que bueno pues toda la zona afectada pues es impresionante sobre todo porque claro está hablado aquí es donde nace el río Manubles aquí tenemos el río Manubles bien lo que estamos haciendo la dolomía que están extrayendo es donde es el acuífero es donde está el agua donde nace el acuífero entonces lo que estamos haciendo es destruir un acuífero pero así como suena destruir un acuífero y esto resulta que oímos todos los días el agua el agua hay que protegerla es un bien que tal es un buen que cual bueno pues el agua no se está los acuíferos bueno falso falso no hay nada de eso como puede ser que en el siglo 21 hoy en día se esté permitiendo la destrucción de un acuífero cuando la empresa dice esta empresa tenemos permiso por ser un bien de utilidad pública falso no es o sea no es un mineral de utilidad pública ¿por qué? porque el 78% de la producción de esta magnesita de esta empresa se está dedicando a la exportación luego esta empresa no es de utilidad pública todo lo que es lo contrario un bien estratégico a nivel nacional que ahí estaría por si se necesita ahora mismo se está extrayendo para venderlo al extranjero lo vende una multinacional francesa para sacar su beneficio privado con lo cual naturalmente no es un proyecto de utilidad pública y esto es una de las cosas que se ha legado en este momento la segunda parte todos los como he dicho todo lo que habían hecho la empresa todo lo que había prometido en el anterior proyecto por lo cual el pueblo al final el pueblo no el ayuntamiento les dijo sí bueno todo eso se ha ido se ha visto que no era cierto con lo cual pero no solamente eso es que las autoridades les impusieron una serie de condicionantes para llevar a cabo este proyecto una serie de condicionantes sobre todo ambientales lo que os he comentado el paso del pueblo el que no pasen por el pueblo los camiones no no ellos lo han incumplido durante 5 o 6 años bueno muchas otras cosas naturalmente por ejemplo bueno todo el tema por ejemplo de las balsas de decantación bueno el agua tiene que está hablado es una zona productora de agua lógicamente ahí está el acuífero y todo ese agua ellos la sacan primero y trabajan en seco que dicen sacan el agua y trabajan en seco con esa magnesita que la sacan bien tienen que decantar esas aguas antes de verterlas al río pues bueno ayer mismo por la tarde visitamos la mina y pudimos comprobar como hay una gran manguera que saca aguas directamente del pozo al cauce sin pasar por las balsas de decantación es decir hacen lo que les da la gana y no hay una auditoría ambiental no hay un guarda forestal no hay un seprona no hay nadie que esté revisando aquello y que esté auditando aquello y de hecho en este momento y esto es un comentario general en Borovia los vecinos nos vemos totalmente pues sin ayuda totalmente pues solos porque vemos como las instituciones como las leyes no están respondiendo a lo que dicen responder como esos permisos ambientales que se dieron no hay ningún seguimiento al respecto y como se está deteriorando no solamente el curso del manubles sino todo lo que tiene alrededor todo lo que es la finca de tablao todos los estudios que hay en el estudio impacto ambiental que ha presentado la empresa ahora mismo en la que hemos puesto alegaciones estamos con las alegaciones hemos podido comprobar como se manipula como se falsea como se hace en todos los informes como se falsea toda la realidad de lo que es esta sierra y se falsea empezando por el agua porque si a la anterior explotación se le concedió el permiso para para trabajar es porque la confederación hidrográfica del Ebro y de atención porque tiene gran responsabilidad y una responsabilidad fundamental que no se puede pasar por alto y que además yo creo que en su momento habría que incluso exigir a nivel legal que ha pasado ahí un estudio se apoya en un estudio hidrogeológico que dice que los acuíferos de tablado son acuíferos estancos y por tanto la afección a las cuencas de Lisuela del Manubles del Ribota y del Aranda no existe claro en 2015 Alberto sin interrumpirte pero deberíamos ir terminando acabo ya acabo ya en 2015 precisamente el gobierno de Aragón encargó un nuevo estudio hidrogeológico donde puso de manifiesto que esto no podía ser probablemente no era cierto porque las mismas capas de Dolomí que hay aquí en Tablado son las que aparecen en la sierra en la parte de Purjosa y son los mismos manantiales que abastecen a Lisuela de Aranda en la parte de Purjosa con lo cual esa interconexión es casi segura así como las interconexiones del acuífero más abajo con los ríos del Aranda y del Manubles sin ir más lejos rápidamente y ya con esto voy a acabar esas mismas trampas se reproducen en todos los aspectos el impacto paisajístico cuando hace una valoración imaginaos lo que puede ser una cantera que afecta toda esta sierra si se ve o no se ve bien pues ellos han cogido puntos de vista siempre por debajo del nivel del suelo de esta cantera con lo cual si estamos debajo no tenemos punto de vista para ver la mina es decir es un punto de vista tramposo lo mismo con respecto a los yacimientos arqueológicos hay varios hay uno aquí claramente afectado además un yacimiento importante de las conejeras pues bien el señor que ha hecho el estudio impacto ambiental y el estudio arqueológico dice que hay una barrera de animales que tiene 100 años y efectivamente hay una barrera de cerrada de los animales que tiene 100 años pero está construida con las piedras del yacimiento que tiene debajo que no está catalogado entonces es todo un sumo y como digo pues eso así que bueno en esto se van a basar las alegaciones y como digo pues está en tela de juicio pues ahora mismo no solamente esto sino también el camino con este nuevo camino y con todas las afecciones que provoca y que está que ha puesto en contra a todos los propietarios prácticamente de todas las tierras que están afectadas esa es la situación en el momento actual bueno creo que me he ido bastante pero yo cuando empiezo a hablar no tengo límites y como no tenía guión pues probablemente me he ido por eso así que bueno voy a dejar paso a que hable alguien más gracias Alberto es que es muy interesante escucharte pero para dar opción también a que luego tengamos un tiempito para preguntas venga pues Marta Marta de Santos por favor si estás por ahí manifiestate y si eres tan amable venga adelante bueno pues la verdad es que es impresionante verdad porque aunque lo hayamos hablado todas semanas todos estos temas juntarlo todo en la explicación que nos acaba de hacer bueno mucho ánimo lo primero vale y no reveléis como hemos dicho desde Aragón bueno ya sabéis que estamos para apoyaros no sólo por la parte egoísta nuestra de que nos afecta de que nos podéis dejar sin agua si Castilla concede ese permiso y empieza esa explotación ampliada sino también pues como compañeros que nos hemos sentido siempre desde esa primera jornada que hicimos en el Moncayo y bueno pues en los grupos quería contaros un poco a los que no lo sabéis pues que nos hemos estado juntando con los compañeros de Navarra y de Castilla pues para coordinarnos un poco como partido y que además nos hemos juntado como dentro de las distintas plataformas ciudadanas creo que más que meterme en la parte de en qué consisten las alegaciones que yo creo que ya lo habéis visto pues un poco insistir en el hecho de que estos trabajos o sea la soledad de trabajar en un pueblo en contra de estos poderes tan bestias con los que te enfrentas pues sin duda pues la necesidad del trabajo en red esos apoyos esas recogidas de firmas esas presentaciones de alegaciones estamos todavía en fecha para que cualquiera de los que estáis escuchando o escucharéis los días de la charla podáis sumaros a ese apoyo aunque solo sea por apoyar a esta gente que está ahí defendiendo el territorio con mayúsculas desde hace tantos años o soportando esa zona tan maravillosa del moncayo entonces bueno pues de verdad que mucho apoyo y además es un placer trabajar con gente que se lo curra como lo estéis currando bueno pues simplemente comentar que en ese trabajo de ecologistas bueno que más o menos ecologistas en acción es el que nos ha organizado un poquito o nos ha dinamizado las reuniones hemos ido juntándonos todos los martes con otras plataformas ciudadanas de la zona que se juntaron entonces y se han reactivado ahora para estas alegaciones y bueno que de este proceso hemos terminado en un grupico que se formó también a Dock en Podemos Aragón con gente que jamás había hecho estas cosas y bueno pues Samuel Gemma Ana se han visto ahí escribiendo verdad las alegaciones se han pegado unas curradas de leeros todos los textos que teníais ya trabajados y bueno es súper orgullosa de que Podemos Aragón haya presentado esas alegaciones a este momento de intento de ampliación que nos hayamos sumado como parte activa a la lucha evidentemente cualquier persona lo insisto porque además veo aquí a los Manolos o a los Fernandos que son hiperactivos que cualquier persona que se apetezca sumaros de manera personal no hace falta que seamos expertos geólogos ni hidrólogos ni nada parecido podéis sumaros de una manera sencilla a esta recogida de firmas o alegaciones y es interesante que por lo menos mostremos ese apoyo a la gente que está en el territorio como a la perra de fondo ladrando no sé si la oís pero bueno contaros desde eso como partido yo muy orgullosa como secretaria de estos temas en el partido pues el trabajo de Zano bueno de toda la gente que habéis estado en el grupo muy contenta de Diana que no está tampoco pues en prensa en comunicación y que nos vamos a centrar lo de la mina solo lo de la vaquería lo podemos dejar para el día que se pueda juntar la compañera y entonces bueno que hemos llevado estos dos temas en paralelo que eso ha complicado más el trabajo todavía porque a veces no sabía si estabas hablando de los caudales de la vaquería o de la mina pero bueno al final como bien ha explicado en ese mapa se ha visto clarísimamente que todo va junto todo es más en negativo y que dan amenazas importantes como para estar como para posicionarnos en ellas bueno pues tengo ahora el placer de estar de directora general en el gobierno de Aragón no es exactamente mi tema mis temas van más por la parte de cambio climático educación ambiental residuos o los contaminados pero en este caso bueno pues he tenido la suerte de poder trabajar con un equipo técnico que conocía este tema además por los antecedentes que ahora os cuento y hemos estado desarrollando alegaciones como gobierno de Aragón que he tenido el placer de firmar hoy ya han sido registradas en Castilla bueno por contaros un poquito los antecedentes como bien has dejado caer antes Alberto esto es un proyecto del 2010 y el gobierno de Aragón entra a participar en la tramitación o sea la primera día de 2010 luego hay un modificado del 12 y el gobierno de Aragón se persona como afectado por ahí por el 15 y presenta un contencioso y esos estudios que estaba comentando con los que bueno nos hemos pasado nosotros también para hacer nuestras alegaciones se presentan como pruebas periciales en ese contencioso en ese juicio para como pruebas ¿no? de que el gobierno de Aragón tendría que haber sido avisado y es parte afectada de esta ampliación ¿no? bueno también como has comentado la confederación juega un papel muy malo en esta situación hace un informe con muy pocas ganas y muy poco fundamentado técnicamente diciendo como afecta a Aragón como que apenas altera el acuífero eso hace que el contencioso se vea se vea emborronado pues el juicio en ese momento hay un informe absolutamente técnico y bien fundamentado del gobierno de Aragón pero hay otro informe de una entidad de una escala superior y parece ser pues que se le da validez al de escala superior y no al de el gobierno de Aragón ¿no? no obstante el resultado de ese contencioso tiene dos dos resultados muy importantes ¿no? el hecho de que sí que se de que el gobierno de Aragón se moje ¿no? y tengamos este antecedente de que bueno a lo mejor a los vecinos de Borovia les podemos ayudar desde otra institución o desde otra desde otra administración porque las leyes existen lo que pasa que el gobierno que tenéis allí se las están saltando y entonces bueno pues es una maravilla poder usar las instituciones públicas para no sé a quién ha activado el micro mira la Charo hola Charo bueno pues eso contaros que el resultado de ese contencioso lo que hizo es que había una planificación enorme de la mina de 16 currículas mineras que es una medida se usa en estos términos y se frenó a las 6 que existen ahora autorizadas ¿no? entonces bueno en esta ocasión en vez de llamarle ampliación que es una de las trampas que también has comentado lo que hacen es como si hicieran otra cosa nueva como si no existiera una mina previa entonces la mayor parte o sea la sustancia de las alegaciones que hemos presentado yo creo que lo gordo lo importante es que esto no se hace así o sea que esto es un sumatorio de impactos esto es una ampliación de un impacto previo por tanto tiene que volverse a hacer el proyecto de cara a enfocar así esa evaluación ¿no? no me quiero enrollar mucho porque yo creo que entendéis perfectamente que el gran impacto para Aragón es la detracción de caudales no directamente del río sino del acuífero subterráneo de donde nacen un montón de ríos aparentemente ¿no? que hay que profundizar en esos estudios y que esa detracción en origen pues lo que pueden hacer es secar el río y estropear la calidad de esos ríos ¿no? y además alterar los ciclos pues los estiajes los caudales ecológicos bueno tiene muchas afecciones al recurso agua ya digo tanto en calidad como en épocas y además la calidad de ella ¿no? y entonces bueno pues además eso no hablamos de una tontería hablamos de unos caudales brutales y sumas además a la vaquería es bueno es que yo no creo que haya tanta agua ¿eh? o sea lo faltan esos estudios serios de confederación entonces bueno en esta nueva evaluación de impacto ambiental insisto no se suman los impactos las energías neocumulativos que exactamente lo pone así en la ley o sea que es que eso es obligatorio por ley lo cual espero que eso se tenga en cuenta porque lo único que estamos haciendo es una llamada a cumplimiento de ley no se analizan por tanto esos impactos iniciales como bien comentabas cuando cuando les autorizan dicen vale va a haber estos impactos entonces hay que hacer este seguimiento y hay que hacer y tenéis que cumplir estos condicionantes los condicionantes es yo que sé por poner un ejemplo si cortas este árbol planta dos más ¿no? bueno pues ni se hace el seguimiento o no conocemos el seguimiento y no cumplen los condicionantes entonces ha habido un trabajo también muy interesante de gente que ha estado allí ¿no? demostrando técnicas con fotografías y comprobando condicionante por condicionante para demostrar que no se están cumpliendo eso en la parte social y sin embargo bueno pues desde el gobierno de Aragón lo que hemos es reclamado esos informes de seguimiento para poder analizarlos desde aquí si realmente por ejemplo sí que se en la sentencia sí que obligó a esos estudios de seguimiento de confederación de caudales y demás entonces bueno pues hemos solicitado que se nos hagan llegar que formen parte de este expediente y luego no se han hecho bueno pues esa suma de impactos lo he dicho la suma de impactos no analiza los seguimientos y aparentemente no se cumplen los condicionantes entonces esos tres conceptos base en una evaluación ambiental pues ya la tumba ¿no? o sea quiero decir que de partida son 16 folios técnicos para justificar que esto no se está cumpliendo es un poco rollo yo el que se lo quiera leer yo os lo paso a los frikis os lo leeré pero es un poco abreviado ¿vale? se trabaja el ámbito geográfico los recursos naturales afectados todo lo que es la estructura hidrogeológica de la zona y además un tema que no hemos hablado que es los riesgos de rotura o desbordamiento de balsas de decantación entonces bueno es uno de esos que han añadido los geólogos del gobierno de Aragón que me ha parecido muy interesante y ahí lo hemos recogido ¿no? bueno pues en resumen esto es una barbaridad no tiene ningún sentido que obtuviera esa evaluación favorable estoy contenta porque hemos puesto la pica en el momento en que había que ponerla la otra vez tuvimos el problema de confederación esta vez yo creo que confederación ha entendido que no puede hacer cualquier informe y estamos posicionados tanto como gobierno como como partido con lo cual estoy contenta muy orgullosa de los equipos que se han creado y eso y transmitiros mucho ánimo a la gente de allí porque creo que es sustancial que lo sintáis ¿no? porque los que hemos vivido luchas en pueblos pequeños bueno yo ahora veo a Charo y digo el sentir que había gente en la ciudad apoyándote pues es es imprescindible para no desmoralizarte y no mudarte ¿no? porque al final intuyo muchas noches de desesperación pensándome largo de aquí ¿no? bueno pues eso que muchas gracias a todos y a seguir quiero decir ahora tenemos que estar expectantes de lo que bueno primero a presentar alegaciones los que nos hayáis presentado a sumaros a las que han preparado así moderlas y incluso incluso se pueden hacer alegaciones emocionales ¿eh? no hace falta que sean hipertécnicas y luego pues eso a seguir atentos lo que pase un poco a colaborar con vosotros en esa parte de sensibilización que eso es muy importante también ese sacar a la luz este tema que si no estuvierais allí se hubiera quedado en una carpeta y nadie hubiéramos accedido a esa información hasta que hubiera hecho el destrozo ya irreversible y bueno Susana por ejemplo esa parte no la hemos comentado Susana Palomar que está bueno mi pantalla está encima tuya Alberto ella es diputada en la en la diputación provincial de Zaragoza bueno pues preparamos también una iniciativa no sé si seguiste ese ese punto político que fue cuanto menos curioso ¿verdad? Susana la palabra curioso presentamos una moción conjunta porque por plazos no llegábamos porque lo que queríamos el objetivo de esa moción era instar a todas las instituciones que tienen que ver en este proceso y en las dos en la vaquería y en la mina entonces era como seis instituciones era un poco de follón y pero bueno tenía que entrar en plazo y era el pleno en el que podíamos entrar y entonces entre otras cosas pues se instaba a la confederación del Duero a hacer consulta a la del Ebro a la del Ebro a presentar los estudios bueno pues un poco así ¿no? Bueno pues llegó el PSOE que es el partido minoritario que gobierna en la diputación provincial y nos hizo una cosa muy rara que es la enmienda a la totalidad de una iniciativa en vez de una propuesta de transacción de texto o un algo así fue un poco aunque se quede grabado lo voy a decir un poco infantil de no quiero que ahora sea Podemos el que lleve la iniciativa porque siempre he sido yo el que he estado en contra y entonces en vez de pactar con nosotros ese texto resultado pues quisieron imponer el suyo un texto que por otro lado era bastante cobarde porque se quedaba en el pasado no avanzaba en la problemática actual de la ampliación defendía a los pueblos de la zona del Moncayo yo espero que esos pueblos aragoneses finalmente hayan hecho algo más que una moción en la diputación y entonces bueno pues al final salió aprobado ese nos descartaron nuestro texto pero bueno ahí está la historia de que por lo menos hemos puesto ese puntito en la diputación de volver a hacerles posicionarse en contra de estos dos proyectos desde la diputación provincial de Zaragoza es decir yo creo que los apoyos de las instituciones son importantes a la hora de que ahí en el pueblo sintáis cierto arrope y que la junta vea que no puede hacer lo que le dé la gana y tenga que estar un poco más atenta cuando hagas esas evaluaciones ala ya me callo que ya me he enrollado muchísimas gracias bueno vamos fenomenal de tiempo teniendo en cuenta que hemos tenido unos pequeños problemas técnicos al principio así que por favor vuestras preguntas yo creo que como estamos poquitos que estamos 12 personas no hace falta que las escribáis así que si queréis ir pidiendo el turno de palabra podemos ir iniciando el turno de preguntas que si no son preguntas y son comentarios también tengo a Fernando Fernando te tengo aquí Fernando verdad habías levantado la mano venga adelante Marta yo estoy yo insisto con lo de la SED con la confederación hidrográfica que que no te he entendido la pregunta Fernando yo estoy dándole vuelta al tema de la confederación eso que un ente abstracto que ha aparecido ahí de la mañana eso de quien depende las confederaciones hidrográficas venga Charo me va a corregir es una son los organismos más a ver como lo digo que esto se queda grabado a ver esto es un organismo de unidad de cuenta es decir eso fue un avance unidad de cuenca o sea todo lo que afecta a un río por ejemplo toda la cuenca del Ebro todos los afluentes y subafluentes es un organismo que une a todo ese territorio independientemente de comarcas provincias o comunidades autónomas pero que eso es que lo crea el ministerio o sea el gobierno eso lo crea la constitución ministerio de agricultura en su día debería ser algo de la agricultura yo creo que de hecho es preconstitucional esta organización claro porque lleva el año viviendo del cuento a ver la cosa es que es una administración yo creo que esto no me paso si lo digo así abiertamente la menos modernizada a lo largo de los 40 años de democracia o sea yo creo que siguen con dinámicas muy obsoletas por ejemplo el tema de la transparencia y la participación siguen siendo la gran asignatura pendiente y a pesar de que en algunos aspectos están mejorando mucho por ejemplo la parte de la gestión de riadas o los equipos de trabajo de biología y demás están haciendo unos trabajos fantásticos pues hay otra parte que son los grandes poderes de las ingenierías o del hormigón por encima de lo que es el agua o sea sigue siendo una institución en la que pesa más el hormigón y el ingeniero que el agua en sí o la calidad de la misma entonces bueno pues sí es demasiadas veces la enemiga del territorio es la punta de lanza digamos una punta de lanza que está ahí incrustada en la sociedad y la utilizan los poderes digamos así es y luego pues tiene unos poderes establecidos muy curiosos y tiene una representatividad horrorosa horrenda en la que mandan los de siempre con un sistema de elección muchas veces por ejemplo las comunidades de riego que va voto ponderado por hectárea que tengas es decir mandan los de toda la vida los jefes los capos los terratenientes llámalo X entonces bueno pues contra eso esos luchamos oye Fernando que alguna vez hemos ganado y seguiremos entre ello en este caso yo es que tengo un mesero yo es que tengo un mesero y cuando tengo una que la quema la otra la tengo aquí abajo que quema que arrastrar ¿no? que digo que en este caso yo espero de verdad de verdad que la Che entienda que la lió por no decir la cagó y que ahora tiene que hacer el trabajo bien hecho pues sí hay que doblar el brazo de esta gente porque no puede ser y desde el estatal tenemos que hacer algo desde el gobierno digo yo a ver además han hecho es que Zano ha pedido palabra es que han hecho además ahora esto de la ACUAES y ACUAMED que yo ya me empiezo a perder en quién manda sobre quién qué parte es ministerio empresa pública o confederación pero bueno en este caso es confederación está claro entonces bueno pues ahí estamos gracias Fernando Zano habías pedido palabra te reactivo sonido quizás me parece lo tienes que reactivar tú hola ¿se me oye? sí hola buenas tardes a todas y a todos pues en primer lugar muchas gracias tanto a Alberto y a pesar de que le ha costado conectarse por la desconocimiento que tiene de las nuevas tecnologías eso nos pasa a todos la primera vez o lo primero la primera vez y a Marta pues por la explicación que habéis dado la verdad es que la la intervención de Alberto acojona acojona tal y como ha planteado y ha explicado la situación pues preocupa mucho ¿no? y la verdad es que esto luego yo no vivo en Nemoncayo yo vivo en una parte de Teruel que que no tiene nada que ver con la zona de Nemoncayo pero vamos me solidarizo como es con con la gente que vivís allí porque porque entiendo perfectamente lo que puede pasar hay que saber las afectaciones directas que se puede tener de lo que puede dar la la ampliación aparte de lo que da ya la 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 lo que puede dar su ampliación y los riesgos que corremos y eso hay que hacérselo saber a la gente que lo entienda para así hacer también un poco más de presión social sí que es importante que no solamente sean los gobiernos los que se convirtan de este peligro sino que a nivel estatal empiecen a a poner mecanismos que corten este tipo de actividades que al final lo que hacen es más daño que bien y no ayudan para nada a que la llamada a España vaciada pueda salir beneficiada. Esa es la pregunta que me gustaría saber bien claramente las afecciones que puede tener y qué riesgo podemos correr a causa de lo que pueda desprenderse de una mina, yo sé conocer la mina pero las de carbón y sé los efectos que han tenido en mi zona pero tampoco conozco mucho lo que es la magnesita y lo que puede producir y eso sí que sería importante poder dárselo a conocer a las personas que saben un poquito de estos temas, para hacer más conciencia social en este caso. Estaba Charo despidiéndose, creo, es que hacía gestos con la mano, supongo que despidiéndose. Sí, una cosita solo... ¿Me escucha? Quítate, sí te oímos pero quítate la cámara porque se te oye regular. Nada, ya hablaremos otro rato que es que voy, iba por la calle, ahora estoy subiendo a una casa pero estáis hablando de la confederación del Duero o del Ebro, de cuál estáis hablando, como me acabo de incorporar. De las dos. Vale, vale, habéis hecho alegaciones a las dos, vale, vale. De acuerdo. Tiene mala cobertura ahora Charo, me parece. Charo, si vuelves a tener cobertura, interrúmpenos cuando quieras y terminas la pregunta, yo creo, ¿o qué? Se nos ha congelado. Sí. Ana tenía una pregunta, vamos adelantando por aquí, cuando quieras, Ana. Hola, buenas tardes a todas. Yo lo que quería preguntar, Alberto, después de este momento en el que estamos, de presentar alegaciones a la Junta de Castilla y León por lo de la mina, en contra de la oposición a que se amplíe la mina, y por otra parte, presentar una oposición, como hemos presentado en la Confederación Hidrográfica del Duero, para que deniegue la investigación de las aguas subterráneas, ¿cuál sería el siguiente paso? Si lo sabemos. Date sonido, Alberto, que está silenciado. Ahí está. No da mi torpeza, porque es la primera vez que manejo el Zoom. Bien, pues el siguiente paso, a partir de ahora, va a ser un poco una labor de concienciación social y de sacar esto en los medios. Es decir, tenemos que hacer un plan de comunicación para llegar a la mayor parte de gente que se pueda y montar la mayor movilización posible. Es decir, pues contar con el apoyo social suficiente para que se nos tome un poco en serio y para intentar dar vuelta a la tortilla. Bueno, ese plan de comunicación es fundamental. Quiero decir que, a ver, hasta ahora hemos estado, la verdad es que hemos estado con mucho trabajo, con todo el tema de las delegaciones, con leernos toda la comentación y todo, y no nos ha dado tiempo prácticamente. Pero vamos, es el momento, es el punto de partida a partir de ahora de organizar esto, de organizar, como digo, eso. Y aquí sí que quiero incidir en algo, que con respecto a lo que ha dicho Zano, que es que, bueno, en realidad lo que deberíamos plantear de aquí no solamente es una lucha concreta contra estos proyectos que tenemos aquí en el Moncay Occidental, sino una lucha general contra este modelo, este modelo de explotación del territorio, el modelo que nos viene del gran capital, porque no es más que el gran capital, que viene a tomar, una vez que estamos vacíos en los pueblos de España vaciada, nos han vaciado primero y ahora vienen a coger nuestros recursos. Y no es otro. Entonces, ahora mismo nos ha tocado, nos está tocando a nosotros, pero es que mañana puede ser vosotros. Quiero decir, fijaos, ahí está el proyecto de Torralba de Aragón, que acaban de hacer público, pero estos proyectos se van a ir sucediendo a través de macro explotaciones, de macroclim, minas y demás. Entonces, el auténtico problema que tiene el medio rural en este momento, la España vaciada, el principal problema ya no va a ser que esté vaciada, sino de que esté empezando a llenarse con este tipo de proyectos que son los que no nos van a dejar alternativa de futuro, para vivir nosotros en otro medio, en nuestro propio medio, desarrollar nuestros pueblos con ese otro pequeño modelo de desarrollo que sea realmente sostenible y que realmente dote de un desarrollo real a los pueblos partiendo de sus propios recursos y de sus propios habitantes. Entonces, nos vamos a olvidar, estos tipos de proyectos, lo que al final consiguen es expulsarnos del territorio. Porque, claro, yo os he comentado que soy, digamos, un emigrante que ha vuelto, pero como yo o incluso mucha gente que es del pueblo, que ha estado en la ciudad, que ha vuelto, hay gente que siempre mantiene la esperanza de volver un día al pueblo o incluso de que cambien las políticas en el Estado para realmente favorecer a los pueblos, que es algo que no se ha hecho nunca. Pero, precisamente, eso es lo que tenemos que hacer hincapié, en elaborar un nuevo proyecto de desarrollo que llene los pueblos con su propia población y con un proyecto de desarrollo sostenible para oponerlo a este otro modelo. Porque digo que es fundamental, por decir, que no estamos hablando ya solamente de la vaquería, no estamos hablando solamente de la mina, estamos hablando de cómo en España está el medio rural siendo ahora mismo amenazado por el gran capital que pretende tomar sus recursos y expulsar a sus habitantes. Porque no es otra cosa lo que está ocurriendo. Han empezado por aquí, por el Moncayo, porque somos una zona, como os digo, marginal dentro de Castilla y León. Castilla y León, un sitio donde tienen la puerta abierta, merced a esos poderes económicos que mandan de forma absoluta en el gobierno regional. Y nosotros, que somos zonas sin población, marginales de la propia Castilla y León, la propia Soria, la propia zona del Moncayo respecto a Soria, pues claro, es el sitio ideal para experimentar con estos proyectos e introducciones. Por eso han venido aquí, por eso nuestra cercanía a Navarra, a Francia, probablemente a Europa, tiene que ver con ello en esta zona y eso. Así que, bueno, pues al hilo de todo ello, quiero decir que dentro de lo que es la oposición a estos proyectos concretos que estamos hablando, deberíamos empezar a hablar también de la oposición general a ese modelo de explotación y de los recursos y de desarrollo. Y en esto tendríamos que intentar elaborar, pues un borrador para intentar cambiar esas leyes que permiten precisamente esto, que están permitiendo esto. Porque, ya os digo, nos estamos jugando el futuro para siempre y el futuro del medio rural y no solamente el futuro, de todo nuestro territorio. Es decir, la explotación del territorio, ¿quién la hace y para quién? Es decir, en fin, eso es lo que un poco pienso. Pero esto que estás comentando entraría en los objetivos de desarrollo sostenible, en la Agenda 2030. Quiero decir que ahí tenemos una herramienta para poder trabajarlo a nivel estatal. Pero tenemos herramienta para empezar a trabajar, pero no tenemos una herramienta para poner freno a estos capitales, que es lo que hay que intentar poner, claro. Es que, a decir, bueno, cuando viene aquí uno con tanto dinero rompe la banca. Y claro, te puede prometer puesto de trabajo, puede prometer desarrollo o lo que sea, pero vamos, ahí está rompiendo la banca con dinero y con dinero, pues bueno, pues al final sacamos adelante lo que tenemos. Entonces, habría que hacer algún método de, precisamente, pues eso, habría que elaborar alguna fórmula para, precisamente, cortar, para que, por lo menos, las oportunidades de desarrollo, los prioritarios para lanzar modelos de desarrollo, fuéramos la gente de los propios pueblos o desde la propia base de los pueblos y no fueran los capitales que vienen de fuera, de esta manera, ¿no? Eso es, hay que poner alguna corta pisa para equilibrar aquello. Eso es. Bueno, yo para la parte del capital no tengo corta pisa ni herramientas, pero tenemos leyes que esto se supone que lo están regulando o herramientas que deberían regularlo. Entre otras, la planificación de las confederaciones. Allí estamos activamente, desde hace años, peleándonos dos contra el resto, pero hay que estar en todos los ciclos de planificación y todos estos proyectos hay que meterlos. Entonces, el Duero está también preparando un nuevo ciclo de planificación. Tendréis que participar en los... Anda, se ha ido. Anda. Sí. Bueno, pues que tendréis que participar también en esas mesas de planificación, en esos grupos de trabajo y dejar esas alegaciones también metidas en los usos insostenibles del agua y luego está en toda la legislación de cambio climático que está ahora sobre la mesa. El proyecto en el Congreso, que ha tenido más de 500 y pico enmiendas de los grupos parlamentarios. Tenemos a Juancho en el grupo de las minas. Espero que haya podido redactar alguna en esta línea. No lo he mirado. Pero nosotros en el regional aragonesa sí que estamos planteándonos realizar algún tipo de indicador o herramienta que, vamos, que lo único... No se trata de prohibir que haya inversiones, sino que si hay inversiones y hay un proyecto que se entiende sostenible, se puede hacer, pero que se pueda medir esa sostenibilidad de una forma justa y correcta, no untando a la gente con pasta, ¿no? Quiero decir que, evidentemente, no se trata de que no pase nada. Se trata de que haya un desarrollo, pero un desarrollo que no impida todo lo demás. Entonces, bueno, pues en esa línea hay herramientas jurídicas y legales que hay que mejorar y yo creo que es la pelea. Yo creo que es que con lo de los ODS es... Para mí ahora mismo está en un plano de filosofía, ¿vale? O sea, no es una herramienta jurídica o técnica. Y es una chulada. A mí me encantan, ¿eh? Quiero decir que yo me los leo y estoy absolutamente de acuerdo con ellos. ¡Hala! Todos los que llevan el PIN, muy poquicos lo aplican, ¿vale? Entonces, no sé, soy un poco pragmática en ese sentido, de ir al grano y a donde hay que ir es a las leyes y a las planificaciones de cuenca. Pues teníamos a Charo. Charo, ¿ya tienes cobertura? ¿Te apetece comentar? Y luego tenemos a Samuel, que había pedido la palabra. ¿Me escucháis? Sí. Sí, bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Vale, que no, no sé lo hacerlo con... Nada, simplemente os preguntaba antes lo de las confederaciones, porque como eran... A ver, no he estado en la charla, pero me acuerdo de... Y tampoco me he mirado las traigaciones aún y habría que presentarlas también como parte del colectivo en el que estoy, ¿cuál es? Pero, bueno, les he pasado para que otros las miren. Pero siempre eran como los... Eran las dos vertientes, ¿no? O sea, ahí eran las zonas de Borobias las que se mezclaban, las dos vertientes de Duero y Ebro, con lo cual, claro, hay que presentarlas, supongo, en las dos. Y, bueno, lo que... No sé qué un día vosotras preguntaba, después de hacer las alegaciones, después de presentar, ¿qué hay después? Pues después, como bien sabemos, y bien lo sabía la Marta, que está en este lado de la administración también, a esperar a que el técnico tenga tiempo, los técnicos tengan tiempo, y lo tienen que hacer en plazo, o sea, que tendrán que tener el tiempo para contestar. Y los técnicos no se mojan si no hay unos dictámenes de cada uno de los departamentos que contestan esto. Entonces, si estás haciendo preguntas sobre economía, tendrá que ser el departamento de economía, es el departamento de economía, es decir, es muy raro que tengas todos los dictámenes negativos a un proyecto que tu propio gobierno, el de Castilla y León, lo haya empujado, será difícil. Los ODS, sí, eso, será difícil, y lo que más te va a valer es la presión social y el aguante, como siempre. Y luego, lo de los ODS es un poco como la Agenda 21 aquella, que lo que sirvió es para que la gente de las entidades locales cogieran un contacto con el medio natural que tenían, y, bueno, pues sí con los ODS se tiene contacto con la pobreza energética, con la necesidad de educación, con el cambio climático, pues ya se habrá hecho bastante, pero luego para solucionar estos temas no creo. Y lo de la ley de cambio climático, yo espero que podamos poner, o sea, hoy ha salido la ley de simplificación administrativa, que yo la verdad la tengo más odio que amor, en fin, no sé. Una cosa, Charo, que esto se quede grabado, ¿eh? No, no, que se quede grabado, lo digo solo eso. Pues nada, que han sabido poner mucho final, que yo no me esperaba, que no me gusta, bueno, tampoco soy una experta en que decir pesca, pero, bueno, pues que hay finales de leyes, que parece que nos está enseñando el lado oscuro a poner finales a las leyes y ya está. Aquí puedo leer, gracias por la amonestación, Marta, porque tengo mucho rollo. Y me acaban de enseñar una gran maldad. Si la ley de simplificación administrativa no hubiera salido en el guayo y no hubiera aprendido lo que he aprendido. Así como dice nuestra directora general, hay cosas malas que tienen siempre algo bueno detrás. Y nada más. Ya está, que nos queda toda la pelea, que toda la pelea porque ahora toca la respuesta de los temas. Gracias. Da gusto, Charo, cuando participas, que siempre aportas puntos técnicos y muy bien la aportación de Marta también ha estado fenomenal. Hay que darle un toque de humor siempre a este tipo de cosas. Samuel, venga, atrévete. Y después nos había pedido también la palabra Alberto. Así que venga, Samuel. Hola, buenas a todos y a todas. Muchas gracias a Marta y a Alberto por la charla. La verdad que ha sido muy instructiva y sobre todo viendo estos días como hemos llevado con las alegaciones. Ahí te vas dando cuenta de lo difícil de todos los datos que conlleva y eso. A mí me ha tocado, por ejemplo, estar más con lo de la mina de Borovia, pero hoy, por ejemplo, he estado viendo ahí, masticando los datos de lo de la macrobaquería y la verdad es que es bastante, impresiona bastante, porque 24, pedían una concesión de 24,59 litros por segundo, lo que equivale a 2.124.576 litros al día. Y lo que supondría, dado que son 132 litros por persona lo que gastamos de media, sería a 16.095 habitantes, lo que resulta de 104 veces lo que es la población de Novierka, que es 154 habitantes. Más que nada, más que pregunta, es reflexión de lo complicado de todo lo que conlleva y agradecerles mucho su labor. Ya está, hasta aquí mi aportación. Gracias, Samuel. Alberto, ¿querías aportar alguna cosita más? Sí, sí, sí. Muy bien, muchas gracias, Samuel. Bueno, respecto a lo que ha dicho un poco Marta, de cómo podemos tal, pero bueno, al capital será difícil a lo mejor limitarlo de alguna forma, pero sí que se pueden limitar, por ejemplo, las explotaciones, es decir, el número de cabezas, por ejemplo, de las explotaciones de ganado, como se han limitado en muchos sitios, pero bueno, en España tenemos, ejemplo, de varias comunidades autónomas, Cataluña las ha limitado, por ejemplo, y otras comunidades, pero en Inglaterra, por ejemplo, no se permiten hacer granjas de más de mil vacas. En Francia, creo, no sé si andan por las 800 o por las 1.000. Quiero decir que ahí esa limitación de las cabezas de explotación, pues ya nos está indicando la prohibición de un modelo y la incentivación de otro. En cuestión, por ejemplo, de la mina de Borovia, de otro tipo de recursos, pues tenemos la ley de minas, que es una ley de cuándo, porque la ley original es de tiempos de antes del franquismo y luego fue, la última renovación me parece que fue, todavía es de Franco, no me acuerdo en los últimos años de Franco, no puedo decir la fecha, pero decir que son leyes obsoletas que desde luego están hechas con una intencionalidad clara y es que sea el capital, el gran capital, al final el que controle todas estas explotaciones. Entonces, por una parte, o sea, sí que hay mecanismos por los cuales se puede limitar legalmente y se puede abogar por este otro modelo y lo único que sí que hace falta es que a la hora de que articulemos medidas para esto sean mecanismos que funcionen, es decir, pero que funcionen a pesar del partido que esté en el gobierno, quiero decir, porque claro, resulta que cuando te das cuenta, cuando vas a trabajar todo este tipo de cosas, parece que hay muchas leyes ambientales. Sí, el estado del pacto ambiental tiene que llevar tal, tal, tales parámetros, pero luego resulta que ahí dentro siempre hay márgenes para que se puedan burlar esos parámetros o que quien los hace, quiere decir que el que en definitiva tiene que decidir al final, pues dé prioridad a unas cosas o a otras. Entonces, tiene que estar bien clara cuál es la prioridad dentro de este tipo de explotaciones y de inversiones. No se puede dejar, por ejemplo, aquí estamos, por ejemplo, dependiendo de un estudio técnico, lo que pasó en el anterior proyecto de la mina de Borovia, cuando un señor técnico de la confederación dijo que no estaban, que eran estancos los acuíferos. Y claro, ese informe que ha primado sobre los otros es el que al final ha condicionado a que la empresa le diera el permiso. Es decir, que eso no puede pasar. Es decir, que tiene que haber un medio real para auditar eso, para que esos estudios sean reales, para que los estudios técnicos sean los que primen frente a cualquier opinión política y etcétera, etcétera. Es decir, y frente a cualquier partido político. Si lo que se quiere es un modelo determinado y que el territorio tenga un determinado tipo de desarrollo y evitar otro, evitar las aficiones a otro, hay que empezar a actuar en ese sentido y, como digo, pues eso, articular ese tipo de mecanismos y, sobre todo, tocar una serie de leyes que no se han tocado desde hace muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que hay que empezar a trabajar en ese sentido. Bueno, sin más, esto es lo que quería decir. Pues estupendo. Si no tenéis alguna palabra más todavía para ir pendiente, Marta, ¿quieres aportar alguna última cosita, alguna pincelada? Yo insistiré en mandaros ánimos, Alberto, a la zona que es donde estáis realmente en tener el epicentro con el peso de todo esto. Agradecer, Mocoyón, pues eso, a Samuel, a Ana, a Susana, a toda la gente que se lo ha supercurrado. Y, pues eso, que Samuel ha salido de cero a hacer unas alegaciones a una mina. Quiero decir que está muy bien. Y, entonces, bueno, pues de verdad, insistir en que empecemos a mover la parte comunicativa, lo que decías, apoyar, utilizar siempre ese hashtag en redes de MoncayoNoRebla y con eso metemos batería, esto, todo lo que sea de esa zona. Y entre nosotros, pues buscar ese hashtag por redes para apoyar a los compañeros que estén haciendo publicaciones y, pues, cualquier artículo de opinión, cartas al director, todas esas cosas son interesantes, ¿no? Que vayamos aportando desde el corazón a la tierra, o sea, desde la moral a la tierra y desde los conocimientos técnicos, cada uno desde donde quiera o pueda, ¿no? Y, bueno, pues eso, muchas gracias a todos y a seguir, ¿no? Y a no arreglar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por darnos una parte de la tarde de un martes que nos empece el mejor día. 23F, por cierto, que nadie ha dicho, menciona ello, pero estamos aquí un día un poco con una mástica marcada. Un abrazo para todos y, bueno, y lo dicho, en el momento en el que podamos contactar otra vez con Ainoa, con la compañera de Navarra, pues nos volvemos a poner en contacto y os pedimos otra tarde libre. ¿De acuerdo? Gracias a todos por participar. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, adiós. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.